Ella es la licenciada reina Irala Ayala que estaba de guardia en la noche de este martes en la sanidad, segunda planta de la penitenciaría regional de Concepción, cuando ocurrió el amotinamiento de reclusos en el pabellón F. Cuenta que pasó la peor pesadilla de su vida, ya que su vida estaba en peligro. Dijo que se encerró en su oficina trancando la puerta con su escritorio y que cada tanto golpeaban la puerta pidiendo que la abran, hasta que con hierro pudieron abrirla y tomarla del cuello con un cuchillo. ¿Y cómo estaba todo? ¿Estaba todo normal, tranquilo? ¿A qué hora comenzó el movimiento? Todo normal estaba. Cuando yo entré, después, eso a las 8 por ahí, a mí me llamaron porque había personas enfermas, me fui a ver a la sala, después volví y estaba todo normal, sin nada de cosas extrañas. ¿Tu oficina está en el segundo piso? Está en el segundo piso, ahí está al lado de los compañeros de guardia de la penitenciaría, ahí está mi oficina, la oficina de sanidad, ahí estuve yo. ¿Y después qué pasó? Después que empezaron a escucharse los gritos, tiros... y lo primero que me pasó en mente fue que le llamé a una amiga compañera, que siempre yo le suelo llamar a la licenciada Concepción, le llamé yo y le dije, acá hay un movimiento, parece que hay amotinamiento que yo puedo hacer. Y ella me sugerió, vos tenés que cerrar, no vayas a abrir, yo tengo que abrir cuando vienes, no tenés que abrirse, mantenete ahí en la puerta cerrada, cuídate, me dijo. Y ahí estuve yo, después ya se agravó todo, había ya movimiento por el pasillo, tiroteo, barullo, desastre fue, y después ya vinieron a golpearme en mi puerta. Cuando vinieron a golpearme en mi puerta, yo ya vi todo y me dijeron, abrí, abrí, porque era ollapita. Y yo no le abrí y después se fueron, se fueron otra vez, y vinieron y estaba al lado mi compañero, el agente penitenciario, y ellos lo que querían entrar también. Pero porque ellos están sin armas ahí, porque ellos están en el lugar de descanso. Después me dejaron a mí y se fueron otra vez por el pasillo. Se fueron y luego volvieron otra vez, y volvieron y me golpearon. Entonces había en la puerta, nuestra sanidad, como te digo, es la puerta de escritorio, o sea, que la mesa de escritorio. Yo acerqué eso ahí y forcejé ahí y cerré cuando venían a empujar, porque ellos no vinieron solos, ellos vinieron entre muchos, como queriendo entrar en mi sala, y yo solita ahí en mi sala. Y forcejé y no pudieron, no lograron entrar, y se fueron otra vez. Y luego volvieron, después de intentar varias veces, así como muchas veces vinieron, pero después ya vinieron con un hierro, pedazo de hierro punzante, y ahí sacaron, lograron entrar en mi pieza, porque descompusieron mi, ¿cómo se dice? La cerradura. Y ahí entraron. Y cuando entró, uno, entraron tres, cuatro por ahí. Y el alto, un alto que no le conozco yo, o sea, que a ese momento yo ya a nadie le conozco, porque ya me moría del miedo, sola ahí en la sala, sin ningún reguardo, y agarró y me puso un cuchillo, un cuchillo acá. Indicó que en ese momento uno de los reclusos dijo que a ella no se le haría daño, y la llevaron a una celda privada del PCC, donde el hombre estaba con su mujer e hija, donde permaneció hasta terminar el motín. Y me agarró así, me iba a llevar a otro lado, entonces vino un muchacho y le dijo, no, a ella no le vamos a hacer nada, ¿por qué le van a hacer a ella? Porque ella es una persona trabajadora, viene acá a trabajar, ella no le hace daño a nadie, y ahí él me llevó, me llevó en la sala de... ¿Dónde están los PCC? Ahí en el lugar, ahora mismo no me viene en mente. ¿En la privada? En la privada, ahí me llevaron en la privada, y ahí yo estuve con ellos, me trataron muy bien ahí, subió toda mi presión, me dieron ellos remedio, agua y estuve ahí con ellos. Y mis hijos acá de afuera llamándome, yo ya no tenía más señal, ya... Yo no sé ni cómo explicar lo que yo pasé, pero era una cosa... que a nadie les decía. ¿Cuánto tiempo más o menos estuviste licenciada, digamos, ya con la gente del PCC? Yo no sé ni la hora ni nada, porque yo ya no dimensioné más nada ahí. Porque yo cuando salí de mi sala, me fui ahí, estuve ahí sentado, no sé si habrá sido dos, tres horas ahí, sentada con ellos. ¿Y qué decían ellos que estaban contigo ahí, lo del PCC? Para que yo me tranquilice, que no me van a hacer nada, que yo estoy ahí a salvo, que nadie va a entrar ahí y que me tranquilice. Y le agradezco tanto, aprovecho también esto al muchacho que me llevó, porque no sé, otra sería la historia si es que no me llamó. ¿Le pudiste identificar su nombre, apellido, apodo? Y sabe que él me dijo, pero yo me quedé medio traumadita y no me acuerdo ahora mismo, pero cuando le veo allá, le voy a identificar. Era el muchacho que me ayudó. Él me llevó a la sala y me dijo, sentate acá señora y vas a estar bien. Pasaste unas horas terribles, le decía. Dios mío, no puedo explicar, no tengo palabras, no le deseo a nadie, porque vos estás ahí y no sabes si vas a salir vivo o muerta, porque era una guerra. Era una guerra porque ellos fueron, como esos animales, entraron en mi sala, llevaron todos los alcoholes, llevaron muchísimas cosas a mi pertenencia, llevaron todito. Y ellos tomaron ese alcohol en aquel que tenía y con eso ellos hicieron más desastre. Ellos se fueron, es... Lo que pasé ni no puedo ni hasta ahora, yo cierro mis ojos y me acuerdo de eso y yo no podía ni dormir esta siesta. ¿Qué se escuchaba ahí? ¿Griterío? ¿Risparo? De todo. De todo, griterío, disparo, de todo, de todo se escuchaba. Era una cosa, era una guerra campana, era una guerra. Que por el pasillo ellos se fueron, vinieron, golpeaban, gritaban, no querían saber nada. Era un desastre, era un desastre. En un momento dado pensaste que ahí no iba a salir nadie vivo, licenciada. Lo que se me cruzó por la mente fue solamente que yo recé muchísimo y las veces que ellos se iban, yo me arrodillaba, que dejaban de golpear, me arrodillaba y rezaba. Y no, yo no sabía si iba a salir sana, herida o muerta. Porque uno ya no sabe más qué pensar ni qué hacer ahí cuando, en el momento. ¿Cuántas veces se fueron y volvieron para abrir la puerta? Como ocho veces, como ocho veces se fueron. Y cuando no pudieron, porque ahí es bien seguro la puerta, es de madera gruesa, y tenía la tranca, la llave, y yo con mi escritorio otra vez ahí cerrando, y no pudieron conmigo, ellos entran entre muchos, y ahí dije que, ¿de dónde yo saqué esa fuerza? Porque yo ahí estaba ahí forcejeando cuando yo con el, con mi, con el escritorio. Y que no pudieron sacar, ahí vinieron con el arma, con el hierro, y ahí sacaron. Y ahí me entraron. Fuerza licenciada, muchas gracias. Gracias a usted.